Esta exposición, Arte y Arquitectura de Mujer, Vida y Libertad, es una exposición que viene como parte de la Bienal de Estudios Iranios o Iraníes, que este año tuvo lugar por primera vez en América Latina, en México. Es muy valiosa para entender este movimiento que se desató a raíz de Max Amini. A raíz de ello se desarrolló todo este movimiento que exige justicia y que tiene una expresión en las artes, como podemos ver en esta exposición. Es decir, hay una respuesta no solo desde el activismo, sino que también el arte se vuelve un hogar de ese activismo y de esa lucha por la justicia social. Es una exposición muy interesante porque podemos ver videoarte, podemos ver fotografías, podemos ver pintura y eso la hace muy rica. Otro aspecto que une a todas estas piezas es la importancia del cuerpo, del cabello, de la arquitectura. Se concibe como una arquitectura que puede dar lugar a la lucha, como la arquitectura siendo un espacio de vigilancia, también puede ser un espacio de resistencia. Entonces eso es muy interesante porque finalmente de lo que se trata de este proyecto es de pensar un futuro posible para Irán que trascienda el autoritarismo, como la hipervigilancia, la censura, el control de los cuerpos. Entonces, así como la arquitectura es una estructura o una herramienta de control, también puede ser subvertida y devenir una herramienta de libertad, de inclusión, de esperanza para todes. El movimiento Woman Life Freedom aplica para el mundo entero. Siempre hay muchas cosas que cambiar con relación a los derechos de la mujer y muchas cosas que cambiar con relación a los derechos de todes, en un sentido todavía más amplio. Entonces la exposición, que parecería lejana, porque Irán está bastante lejano de México, digamos, en un sentido geográfico, pero muy cercano en el sentido de los retos que enfrentan hoy día las mujeres. Sabemos, tristemente, que en México también hay muchos retos por delante para la vida de las mujeres. Es de su gran importancia. Está hablando de algo muy actual y muy necesario para ver que las luchas no son locales, sino que son transnacionales. Yo creo que de eso va especialmente esta exposición. Gracias. Gracias.